Muy buenas a todos Aquí tenemos el amplificador y DAC de FIO El FIO E10K Con la presentación en la caja, una imagen del producto Como siempre un típico producto de FIO con un buen diseño y bien logrado en su unboxing Bien, la caja incluye dos manuales Uno de la garantía, otro con instrucciones Y aparte, tenemos aquí el cable micro USB que nos va a servir para utilizarlo como DAC Como se puede ver, es una presentación muy sencilla porque no necesita nada más Este es un producto que es realmente muy fácil de usar, muy cómodo y muy práctico Entonces, ¿qué es el FIO E10K? El FIO E10K, como os decía, es un amplificador y DAC ¿Qué es un DAC? Un DAC nos ayuda a mejorar la calidad de sonido de nuestra fuente de audio Ya sea, por ejemplo, un ordenador En concreto, el FIO E10K nos viene excelente para todos aquellos que tenemos un ordenador Y la calidad de sonido no nos satisface Sobre todo para aquellos que usamos formatos de música de alta calidad Y si tenemos un ordenador cuya tarjeta de sonido no es buena Pues el FIO E10K tiene la función de tarjeta de sonido externa O la función DAC, que es la que nos ayuda a obtener una mejor calidad de sonido El FIO E10K, como podemos ver, está construido en aluminio, es muy agradable al tacto y a la vista Y la verdad es que da una sensación de durabilidad Que es lo mismo que los reproductores de audio portátiles que ha hecho FIO, como el FIO X1, el X3, etc. Luego tenemos aquí los distintos conectores y las palancas Que la verdad es que están muy bien implementados en el chasis Y realmente parece que va a durar mucho tiempo y va a ser una apuesta segura de futuro Aquí tenemos la rueda de control de volumen Que se puede ver que tiene varios números para indicarnos cuál es la potencia que estamos utilizando Tiene un giro muy bueno, es ligero y se queda exactamente donde le hemos dicho que se quede O sea que lo vamos a percibir, no nos vamos a engañar No hay ningún problema en su manejo, es muy agradable No se queda suelto ni está duro, es perfecto Aparte con los numeritos, el indicador de en cuál de ellos hemos dejado la rueda posicionada Son realmente el punto extra que tienen No pesa mucho, solamente son 80 gramos de peso Y cabe en un bolsillo perfectamente Así que nos lo podremos llevar a cualquier sitio Bien, el CIOI 10K con su función DAC Lo que hace es decodificar archivos de 24 bits Y además hace esto de forma nativa Entonces tenemos como única entrada La entrada micro USB Que es la que nos va a permitir conectar al ordenador y utilizar la función DAC Aparte, cuando lo conectamos al ordenador Tiene que ser utilizado sí o sí como función DAC No podemos utilizar solamente la función amplificador Esto significa que cuando queramos utilizar la función de amplificación Ya viene por defecto, podemos utilizar la función amplificador si lo conectamos por la parte del micro USB Pero como tiene salida de línea y salida coaxial También podemos utilizar únicamente la parte de DAC Es decir, que si tenemos un amplificador externo Podemos conectar el CIOI 10K a nuestro ordenador Sacarlo por cualquiera de las salidas Ya sea la coaxial o la de línea Y utilizar el amplificador externo Entonces estaríamos utilizando el CIOI 10K únicamente como tarjeta de sonido Y no como amplificador Luego, acerca de la potencia Cuando utilizamos la función amplificación de L10K Es algo inferior a la del CIO X3 Pero muy superior a la del CIO X1 Y para que nos hagamos la idea Está más cerca del CIO X3 que del X1 Luego, también tenemos el control de ganancia Que tenemos el modo bajo y el modo alto Low y High Y esto lo que nos permite es que tengamos control sobre el volumen máximo Por ejemplo, para cuando tenemos IEMs o auriculares con una sensibilidad muy alta Por último, tenemos aquí la función BUS Que suelen traer casi todos los amplificadores de CIO Que es la que nos permite darle un empujón Y ganar pegada en las frecuencias bajas, en los graves Entonces, realmente el CIO E10K Es un aparato de gama de entrada a la alta fidelidad Que es muy recomendable por su precio asequible Facilidad de uso Y la verdad es que la mejora en la calidad de sonido para nuestro ordenador Como fuente, por ejemplo, de sonido Es muy recomendable Nos va a dar un salto de calidad muy importante Si tenéis alguna duda o consulta Ya sabéis que podéis llamarnos por teléfono O mandaros un email y atendremos todas vuestras dudas Acerca de este magnífico DAC Muchas gracias Acerca de este magnífico